a que por fin se pronunció el día de hoy lópez sobre esta verdadera tragedia desplazamiento forzado en chiapas se empezó a difundir desde anteayer este éxodo de varias personas cientos de personas que ante pues la ineficacia la es que es la desidia del gobierno de méxico pues deciden cruzar la frontera fíjense nada más rumbo a guatemala se sienten más seguros allá y varios medios lo publicaron alerta chiapas decía este tweet es del día de ayer autoridades de guatemala confirman el éxodo de chiapanecos debido a la violencia en la sierra más de 300 personas buscan refugio en huehuetenango autoridades de guatemala confirman el éxito debido a la violencia colocan el vídeo este vídeo tiene una musiquita de fondo no se los puedo poner isaín mandujano de quien me acabo de enterar que ya no está en proceso aquí dice periodista desde 1995 ex de proceso vaya pone aquí así se cruzan convoy de camionetas esta noche en la región de la sierra y la frontera reportan enfrentamientos en amantenango de la frontera familias enteras han quedado atrapadas en el fuego cruzado esta noche es la pesadilla más larga en mucho tiempo que viven pobladores de la región sierra y fronteriza reportan hasta bombardeos con drones lo publicaba también el día de ayer un horror verdaderamente gaby cutiño escribía desde guatemala reportan llegada de familias desplazadas de chiapas de acuerdo al reporte los chiapanecos se refugian en el poblado de cuilco departamento de huehuetenango la gobernadora declara que son 300 personas y necesitan albergues alimentos medicamentos una tristeza esto mira cómo están llegando la gente los viejecitos con qué necesidad mira están huyendo todos aquí necesitamos la ayuda señor alcalde para ver toda esta pobre gente que están acá mire cómo están llegando vienen todos puros de chiapas refugiándose acá pues les vamos a dar alojamiento esperamos que usted nos pueda ayudar con alimentación o alguna institución que nos pueda que pueda proporcionar víveres por favorcito un habitante no de esta población que buena onda de verdad como se escucha como dice no aquí les vamos a dar guatemalteca ojo con eso la seguridad está controlada y también hay un plan del señor presidente arevalo el plan del cinturón de fuego que lo está implementando la brigada militar para la seguridad ciudadana en combinación con la pnc pero en este momento estamos viendo un desplazamiento forzoso de población en su mayoría mexicanos guatemalteca ojo con eso la seguridad está controlada con mochilas al hombro y sólo lo necesario para subsistir unas 300 personas entre niños y adultos originarios de méxico llegaron al municipio de cuilco en guaguetenango para buscar albergue estas familias abandonaron sus viviendas en chiapas debido a la ola de violencia que atraviesa méxico principalmente por la lucha entre los grupos del narcotráfico el éxodo de las familias mexicanas hacia territorio guatemalteco ha encendido las alarmas de las autoridades nacionales especialmente en lo que respecta a la seguridad desafortunadamente estamos enfrentando una situación de riesgo para la población guatemalteca ojo con eso la seguridad está controlada y también hay un plan del señor presidente arevalo el plan del cinturón de fuego que lo está implementando la brigada militar para la seguridad ciudadana en combinación con la pnc pero en este momento estamos viendo un desplazamiento forzoso de población en su mayoría mexicanos con mochilas al hombro que triste de verdad que triste que 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 vergüenza que el gobierno es que no puedo creerlo dice cobra relevancia la narco violencia en chiapas dice isaín mandujano familias enteras huyen de la guerra y se refugian en territorio guatemalteco así lo confirma la gobernadora el cernández de huehuetenango guatemala se habla de más de 300 personas que cruzaron la línea fronteriza internacional y se refugiaron en algunas aldeas de ese país centroamericano narco violencia en chiapas cobra relevancia el poblado se llama hay a ver cuico cuico entonces este poblado pertenece al departamento lo que sería un estado no en méxico de huehuetenango ok y pues bueno ayer también publicaba ya esto isaín mandujano ya muy noche donde decía que ya había un operativo militar en la región ejército mexicano ingresa a la comunidad de nueva morelia municipio de chicomucelo chiapas la sedena y la guardia militar a través de las comandaciones de la séptima región militar 39ª zona militar y coordinación estatal de la guardia militar en el marco de la estrategia nacional de seguridad pública y la política de cero impunidad dice del gobierno federal informa a la opinión pública que personal del ejército mexicano ingresó a la comunidad de nueva morelia municipio de chicomucelo en chiapas y colocaron algunas fotografías pero los lugares están vacíos ya la gente se fue qué triste de verdad y pues bueno les decía que hoy el anel y hasta hoy el anélido se pronunció pues obviamente minimizando el asunto no son 600 son 300 y ya estamos atendiendo lo ya 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 la secretaría de relaciones exteriores se puso en contacto con el gobierno de guatemala es que esto es algo que yo nunca me imaginé verlo de verdad de verdad gente de méxico huyendo a guatemala es que es algo increíble les dejo lo que dijo el día de hoy el anélido de la presidencia a guatemala si se está atendiendo lo está haciendo ya la secretaria de relaciones exteriores hoy nos informó alicia bárcena sobre eso son familias que viven en la zona fronteriza en el municipio de frontera comalapa que es la raya con guatemala ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse se cruzaron a guatemala y están en albergues y le agradecemos mucho al gobierno de guatemala porque los está ayudando y también están brigadistas nuestros apoyándolos pero como cuál es digamos su percepción en cuanto a esta situación se ha manejado mucho que la estrategia de seguridad pues es buena que no que no busca cambios pero el hecho de que migren mexicanos a otro país por la violencia pues habla entonces quizá de un fracaso de de esta misma no no es así son circunstancias méxico es un paraíso muy grande somos más de 130 millones de mexicanos hay como en todas partes conflictos pero no es un asunto como lo quieren ver nuestros adversarios este de que haya ingobernabilidad que predomine la violencia que sea un caos que se esté destruyendo el país pues eso era lo que decían los opositores durante toda la campaña por eso hablo de que no quieren cambiar porque están con lo mismo desde están viendo que el pueblo de méxico está respaldando la mayoría del pueblo de méxico está respaldando la transformación y ellos no se dan por enterados y y y y y y